¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es R.V.T y son ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de Clash Royale Chicos, por acá vamos a reclamar rápidamente nuestra evolución Que la verdad pues nos viene bastante, pero bastante bien Bueno, nosotros hemos elegido el bombardero, no sé ustedes cuál eligieron, por favor Déjenme en los comentarios para saber, ¿no? Ustedes qué evolución, pues, eligieron Por acá arreglamos todo esto, perfecto, ahora sí, bueno Pues si es que no reclamaron chicos, pues reclamen, ¿no? ¿Cómo les va con este eventito del desafío de la P.E.K.K.A.? Porque a mí me está yendo de recontra quemada, ya que pues yo no utilizo P.E.K.K.A. para jugar Y me tengo que utilizar, si es que quiero jugar en este nuevo eventito, ¿no? Pero bueno, dejando todo eso por acá, vamos a ver si es que jugamos una partidita Pero vamos antes a copiar un masito que tengo creado por acá A copiar este masito, para poder jugar ese evento, ¿no? De la evolución de la P.E.K.K.A. Porque la verdad que no he jugado casi mucho que digamos Y pues quiero ver jugando ese modo, ¿no? Para que este video no quede así solamente con reclamando la evolución Ya que no he traído videos, creo, hace dos días Y pues bueno, quise traer este videito por acá para jugar una partidita con ustedes Quiero que vean esta partida porque es una partida muy, pero muy épica La verdad es que ambos luchamos hasta el final, se puede decir, ¿no? Ambos ahí tirando cartas, cartas, cartas Y pues quiero mostrarles a ustedes Obvio que este video pues ya está grabado Solamente lo voy a narrar para ustedes, ¿sí? A ver, por acá están Tocó con este amigo Con... ¿Quién vi creo que es? Bueno, nombre medio raro Perfecto, por acá ponemos P.E.K.K.A. P.E.K.A. desde atrás Y el amigo también pone la P.E.K.A. desde atrás ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con esto A ver, a ver, a ver cuál voto por acá Si nomás supiera qué cartas nomás tiene fuera buenazo Ok Quiero poner por acá un dardero, creo Sí, un dardero Él tiene el dragón infernal Mucho cuidado Por acá voto el barril Para que se desvíe la P.E.K.A. un poquito, ¿eh? Tiene los dragones esqueletos esos Uy, no Por acá vamos mi brojita madre como siempre Últimamente estoy utilizando bastante la bruja madre Me sirve mucho Ya que es un buen counter, pienso yo Así que pues, lo utilizo bastante Mucho, mucho, mucho Voto por allá a los guardianes escuderos Perfectos Tiene también a la Valkiria Ambos casi tenemos Casi, digamos que el mismo mazo Casi, pero no es el mismo, ¿eh? Casi se aparece, ¿eh? A ver, tiene al mago eléctrico Por acá yo le pongo a la Valkiria Perfecto para defender esto, ¿eh, chicos? Por acá quiero poner al dardero una vez más El dardero está pegando muy fuerte, ¿eh? Así que nos viene muy, pero muy bien Hacemos daño por allá También tiene los escuderos, ¿eh? Esos guardianes esqueletitos Por eso es que digo que casi tenemos el mismo mazo Pero por el dragón infernal Y el mago Como que no cuadra, ¿eh? Bueno Ok, P.E.K.A. evolucionada De parte de nuestro amigo Desde atrás Uy, hay que guardarnos oro también para la P.E.K.K.A. Porque se nos viene con todo este compa Se ve nomás Por acá Vamos al bombarderito Voto mi barril de una para allá Él tiene al verdugo Mucho cuidado No puedo atacar con cartas pequeñitas Porque con su verdugo Me va a tumbar fácilmente Y por acá colocamos también al P.E.K.K.A. Para que se den entre ambos No, P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. Ok Por acá pongo a mi valquiria Para que se cargue del verdugo Pero él también tiene por eso Dragonitos esqueletos No, chicos Uy, no Este combo como digo Ataca con todo Defiendo por allá con un dardero Que buena Por allá no ha pasado a mayores, ¿eh? Cuidado Tiene al rubio Cuidado, cuidado, cuidado Qué buena Hemos podido defender por ahí Hasta el momento No se ve tan complicado Esta partida, ¿eh? Ok Parece que el amigo Se ha quedado sin al decir Muy buena Muy buena Por la torre del lado derecha Ok Viene por acá con la valquiria Y con su P.E.K.K.A. Por acá con su P.E.K.K.A. Chau, valquiria Unos guardiones por ahí Para que ayude a la P.E.K.K.A. Qué buena Y... Chau Cuidado con ese atragón infernal Y su mago eléctrico No, este amigo Sí que ataca Mete mucha presión Digamos Presiona bastante Como para que yo gaste todo Ni como es Ok Por allá otro barril Ya evolucionó a su valquiria Mucho cuidado Tiene la valquiria evolucionada Uy, no Cómo defiendo esto El tiempo se está acabando Uy, valquiria evolucionada Y P.E.K.K.A. Por acá también voto Mi valquiria evolucionada Muy buena Por acá el darderito Unos cuantos esgeretitos Se desvieron los dos Pero la valquiria Pues con su tornado Nos envuelve Uy, P.E.K.K.A. Por allá Casi llega Casi tengo colocado otra carta Porque ese dragón Está haciendo la falla Y chicos No, no, no No digas por favor No, casito Casito Y me da un golpe Amigos Por un poquito Por un poquito Y ya estábamos fritos No me parece que la P.E.K.K.A. Evolucionada Este tan potente No lo sé No lo sé O será que yo lo veo así nomás Bueno Ya que pues Se lograba defender Hasta el momento Muy bien Esa P.E.K.A. Evolucionada Dejadme en los comentarios Y decirme ustedes ¿Cómo ven a la P.E.K.A. Evolucionada ¿Está potente o no chicos? Díganme en los comentarios Para saber ¿Qué opinan ustedes Al respecto de la P.E.K.A. Ok Por aquí el amigo Se viene con todo Con dos verdugos El bro se viene con todo Él quiere ganar la partida Y punto Él está Él dice Yo voy a mi destino Y yo voy a ganar Otra vez Me gusta Uy cuidado Que se viene con todo Tengo que meter algo Muy rápido Que pongo ahí P.E.K.A. Por favor Uy Creo que sí llegó Pero sí Peque evolucionada Por acá Uy ¿Con qué defiendo acá? Amigos Por favor Esta partida Se va a salir de control Valkyria evolucionada Por acá Por ahí unos escuelos Porque si no Me rompe rápido La Valkyria No Por la Valkyria Pero realmente Lo defendimos Miren Lo defendimos Muy bien Chicos No Esta es una partida En serio Que estaba Todo el rato Bien concentrado Sabiendo Cómo es que tengo que atacar Y qué cartas Tengo que votar Porque si no este compita Nos iba a reventar Más con esa P.E.K.A. Por ahí Uy No Chicos Miren Por acá Llegó Justo cuando Acaba de llegar El campeón Nosotros le tomamos Su torre Y pues Él nos hizo Un emote Por allá De final Qué buena partida En serio Aunque no lo crean Esta partida La jugué Y pues No sé Dije Será que Pierdo Gano Pierdo Gano No sé Son esas partidas Que te hacen Concentrar Bastante Así que Pues nada Amigos Un video Lo corto Por el canal Cual pues Yo espero Que les haya gustado Mucho este video Y si les gustó Pueden saber A poder Con su buen Pedacito de like También pueden Suscribirse A mi canal Si son nuevos Por aquí Viendo uno De mis videos Y yo Soy su amigo Cerro billete Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao